Cada noche que buscaba Escribirte una canción Mi alma desenfrenada Deliraba por tu amor Y entonces imaginaba Tu cuerpo y tu calidez Tus ojos que me irradiaban Tus labios sabor de miel Por eso entendí en mis versos Que siempre tuve razón Al intentar componerte Las frases se me convierten En pedazos del corazón Pedazos del corazón Hay frases que se convierten En pedazos del corazón Hay frases que se convierten Porque hay frases que se convierten En pedazos del corazón Acariciar tu cabello Desvela mi sensación Al verte dormida y plena Majestuosa y sincera Acelera mi condena En la prisión de tu amor Y siempre que busco verla La espera es una obsesión Tan pronto logro tenerla Su piel mágica y serena Se dibuja en dimensión Y luego se traduce en letras En la gran combinación En la que siempre me arrancan Pedazos del corazón Pedazos del corazón Hay frases que se convierten En pedazos del corazón Hay frases que se convierten Hay frases que se convierten En pedazos del corazón Porque en el ajedrez de mi vida Tú eres y serás mi rey Miguel Ángel Gardona El hijo de mi hermano Javi Ana Milena Martínez Y Jaiber Lozano Viviendo del amor Espero que al escucharme Descubras la inmensidad Que tú al enamorarme Has dado a mi ser un viaje Pa' que te ame en la eternidad Por eso entendí en mis versos Que siempre tuve razón Al intentar componerte Las frases se me convierten En pedazos del corazón Pedazos del corazón Hay frases que se convierten En pedazos del corazón Hay frases que se convierten Porque hay frases que se convierten En pedazos del corazón Y mis seguidores indeclinables son Jorge Correa Genia Durango Y Jorge Muriel También son perseverantes Para las frases que se convierten Carte en un lugar La fábula Para las frases que se convierten Y en pedazos del corazón Veהו CC por Antarctica Films Argentina